... Sus Majestades los Reyes presidieron el acto conmemorativo... ...del 175 aniversario de la Fundación de la Guardia Civil... ...celebrado en la Plaza de la Armería del Palacio Real de Madrid... ...el día 13 de mayo. Artículo 1º. Se creó un cuerpo especial de fuerza armada, de infantería y caballería... ...con la denominación de guardias civiles. Artículo 2º. El objeto de esta fuerza es proveer un buen orden a la seguridad pública... ...y a la protección de las personas y de las novedades. Hoy hace exactamente 135 años que la Reina firmó el Real Decreto que permitió formular... ...las normas definitivas para la organización de nuestra institución. Aún hoy, la cartilla es el espejo donde se reflejan las cualidades... ...que deben poseer quienes componen la Guardia Civil... ...para el mejor servicio a España y a su ciudadanía. ¡Viva España! ¡Viva! ¡Viva el Rey! ¡Viva! ¡Viva la Guardia Civil! ¡Viva! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! La presidenta del Congreso, Ana Pastor El presidente del Senado, Tío García Escudero La vicepresidenta del Gobierno en Funciones, Carmen Calvo La ministra de Defensa en Funciones, Margarita Robles El ministro del Interior en Funciones, Fernando Grande Marlaska El director general de la Guardia Civil, Félix Azón Y el director adjunto operativo de la Guardia Civil, Laurentino Ceña Entre otras autoridades civiles y militares El ministro de Defensa en Funciones, Carlos Marc, Tío García El ministro de Defensa en Funciones,ras podcast de Defensa en Funciones, Margarita Robles El ministro de Defensa en Funciones, Martiales de Defensa en Funciones, Margarita Robles